¿Qué pasa, guapo? Cuesta creer que fuera el mejor detective del departamento. De verdad, de verdad he muerto. Perfecto. Oiga, caballero, vamos, reacciona ya. Eh, ¿puedes verme? ¿Puedes verme? ¿Qué cojones? ¡Soy Happy! ¡El caballo, caballo, caballo divertido! ¡Claro, claro, claro! Ya ves lo divertido que es ser Happy. Aquí llega la diversión. ¡Qué feas! Soy un amigo imaginario. Soy el amigo imaginario de Heli. ¡Harley! ¡Ven conmigo! La niña más dulce y adorable del planeta. ¡Ven conmigo! ¡Eres el único que puede ayudarme a salvarla! ¡Somos o no el mejor equipo! Deberías preguntarte a ti mismo. ¿Te sientes afortunado? ¡Me he hecho caca! Eres muy malo conduciendo. No estoy de acuerdo. Mira todo el tráfico que hemos esquivado. ¡Elis no era!